De lunes a viernes, a las diez de la noche, la noche paranormal, Marcos de Posadas Misiones, Hola Héctor, desde San Ramón de la Nueva Orán, desde San Juan, te escucho siempre, prometo que me suscribo y sigan así adelante. La noche paranormal, en duplex con Radio Concepto, el ritual radiofónico de todas las noches, y desde la medianoche, el bonus paranormal, por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares, pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Trabajadores, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Hola Héctor, ¿cómo te va? Me llamo Matías. Te mando este mensaje desde la provincia de Salta. Lo que te quiero contar es algo que me sucedió hace, sí, debe ser como 12 años ya. Decido irme a pescar con dos amigos. Esto era algo frecuente que solemos hacer. Pero esta era la excepción porque tomamos la determinación de hacerlo de noche. Algo que no hacíamos muy seguido. Así que bueno, tomamos, agarramos las motos. Teníamos tres amigos, fuimos en dos motos. Hablamos hecho por la ruta 16 aproximadamente 25 kilómetros. Llegamos a una finca, pagamos una entrada al que cuidaba la finca. Y ellos tenían un camino que era tres kilómetros aproximadamente de la finca hasta el río Juramento en Salta. Bueno, habría sido como las seis de la tarde porque el plan era llegar al aterrecer y quedarnos hasta el amanecer el día siguiente. Llegamos a donde terminaba el camino que era el río. O sea, el camino llegaba hasta el río. Era un desplayado grande, una playa, un banco de arena, ¿de acuerdo? Y atrás, fácil 15 metros, 20 metros, comenzaba ya el monte. Porque era todo monte, esa zona era poco frecuentada en ese entonces. Y allá había una fila de sauces, unos sauces grandes en los árboles. Nosotros nos quedamos ahí frente a los sauces en la playa de arena. Y estuvimos pescando. Había sido tipo 11, 11 y media creo. Cuando yo les propongo a mis dos amigos que probemos el pique en otro sector del río. Porque no teníamos nada de pique en ese entonces. Entonces, uno de ellos asiente a mi propuesta. Pero el otro nos dice que vayamos tranquilos nosotros, que estaba todo bien. Que se quedaba. Bueno, hicimos eso. Bueno, nos vemos alejados río arriba, que será 70 metros por ahí. Y estuvimos un rato pescando, todo a par, con las cañas en manos, conversando. Y empezamos a escuchar un grito. Yo lo escuchaba de lejos al grito. Y era un grito raro, porque no lo había escuchado nunca. Porque ya tenía muchas pescas, ya conocía el monte, fui al monte muchas veces. Yo no le decía nada a mi amigo con quien estaba, porque yo lo conozco desde hace años. Y sabía que para esto es completamente miedoso. Es más capaz de desmayarse, ¿no? Se habla de estas cosas frente de él. Y por eso yo no le decía nada. Pero después lo escuchamos más cerca y más cerca. Entonces, él me pregunta, Che, ¿vos escuché lo mismo que yo? A lo que le respondo, sí, le digo, mirá, no le da importancia. Debe ser algún bicho, algún animal, le digo, no le da importancia. Aunque yo, entre mí, sabía que nunca había escuchado a un animal así. Y después ya lo escuchamos muy cerca. Y seguido de ese grito, escuchamos el grito del otro amigo que se había quedado. Gritó y nos dijo, venga, venga, gritaba. A lo cual, bueno, empezamos a recoger las líneas. Y salíamos corriendo para ver qué le había pasado, porque gritaba, pero mal. Llegamos al lugar donde estaba. Y esa cosa estaba gritando allí. Y no sabíamos qué le había pasado a otro amigo, porque había dejado todo tirado, las cañas tiradas en el banco de arena, al hombro hacia el agua. Él ve una silueta de una persona, y era él. Que con el miedo, del miedo mejor dicho, se metió al agua. No tenía dónde más correr, porque era todo monte ya. Sale del agua y esa cosa gritaba. Y te juro, los tres juramos, hasta el día de hoy, que el sonido venía detrás de esos árboles. Era algo como que alguien gritaba detrás de esos árboles. Y el sonido era exactamente como el de una mujer, pero como en una situación, como si estaba en una situación que la estuviesen apuñalando. Era algo desgarrador, te juro, era como si la estaban matando a la mujer. Y le estaba muy fuerte. Pero nosotros alumbramos con las linternas. Alumbramos. Y no, o sea, escuchamos el sonido provenía de esos árboles, pero no veíamos nada. Y este amigo, que es muy miedoso, no levantó nada lo que él tenía, no le encendía la moto. Me acuerdo que salió empujándole la moto por la arena, corriendo hasta que logró encenderla, y se las tomó. Y nosotros fuimos un poco más corajudos. Terminamos pues, levantando las cosas de él, comiendo las cosas nuestras, pero toda apurada. Lo subo mi amigo en la moto y nos fuimos. Y esa cosa seguía gritando. Conforme nos íbamos alejando, bueno, se escuchaba menos. Pero nunca supimos que, y hasta el dedo ahí, te juro, nunca escuché un grito de algún animal similar a ese. Era tal cual le gritó una mujer, pero muy desgarrador. Pasaron los años, coincidimos una vez en un asado los tres, y había otros amigos más, y empezamos a conversar de estas cosas, y resulta que hay uno que nos contó exactamente lo mismo. La misma situación, en el mismo lugar. Pero bueno, fue algo realmente escalofriante, y la verdad que esa zona tiene muchas historias, y nosotros nos tocó ser protagonistas de una de ellas. Un abrazo a todos. Tras Noche Paranormal ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, para todas. Minutos pasaron de las 10 de la noche en la República Argentina. Hoy es martes, 22 de junio del año 2021. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, comienza el ritual de todas las noches. Esto es... Tras Noche Paranormal. En su versión original. Yo soy Héctor Rossi. Gracias por estar ahí. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en Tu Dial. Estamos en vivo en su red de repetidoras. Quiero saber si están ahí, que me envíen un video por WhatsApp diciendo, Héctor, así te escuchamos. Graba un video y mostrame cómo vivís esta noche de martes. El video me lo envías al 11-27-84-1073 por WhatsApp. Estamos en vivo en Bebana. www.bebanaradio.com En internet, estamos en la app de Bebana. Descárgatela desde App Store o Google Play, Bebana Radio. Y también estamos en vivo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor, transmitiendo en directo. Si nos estás escuchando por FM 95.5 Radio Concepto o por Bebana en vivo, podés suscribirte entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o enviando un WhatsApp al 11-27-84-1073. Necesitamos de tu aporte para seguir. También podés colaborar con lo que quieras. Mira, te metés en el WhatsApp de Bebana que seguro tenés agendado, en la foto de perfil te la podés descargar y ahí tenés el CBU y el alias de Bebana para hacer tu aporte solidario de lo que quieras para bancar el proyecto. Si nos escuchás por YouTube, suscríbete a este canal. Justo debajo del video tenés el botón de suscripción. Toca la campana de notificaciones. Comenta por favor si estás en YouTube, deja tu comentario, dame un like. Y por favor, no te saltees los anuncios. Es nuestra única manera de poder monetizar este contenido y seguir haciéndolo. Lo mismo en Spotify. No te saltees los anuncios. Nos ayudas mucho. Si querés apoyar aún más en YouTube y en Spotify, en la caja de descripción aquí abajo tenés todos los links para suscribirte. Dependemos de eso para seguir. Hoy hay... Historia Central. Retro. Esta es la historia real de... La Enfermera. Resumen del archivo clasificado 332. Los registros de lo sucedido se mantienen bajo secreto de sumario porque las familias de los enfermos no tuvieron conocimiento de lo acontecido y preservan la imagen pública de la institución. Nombres y datos del establecimiento han sido modificados para no comprometer al que develó esta información. Esto ocurrió en un hospital de la República Argentina, 1956. María Silvia entró a trabajar en el recinto en 1939, con 23 años y recién recibida de enfermera. Un promedio excelente hacía presagiar una futura profesional de excelencia. A 15 años de su ingreso, se comenzaron a notar irregularidades en su proceder. Encargada del pabellón de terapia intensiva, se la notaba permanecer por demasiado tiempo con los enfermos más graves y moribundos. En los dos años que siguieron, Silvia acompañó a unos 34 enfermos terminales en sus últimos instantes de vida. Comentarios al respecto inquietaron a sus compañeros de trabajo. Los mismos versaban en argumentos como el siguiente. ¿En qué momento llega la muerte? ¿Cuándo el corazón deja de latir? ¿En el último suspiro? ¿Es indefinible el instante en el que el blanco pasa a negro? ¿Esa grisura imperceptible? ¿Tal vez sea mérito del alma? ¿Tal vez sea que ella existe? Así fue transcripto de un diálogo con un especialista y esas entrevistas posteriores revelaron que la enfermera tenía una inquietud por la muerte. El apego a estos pacientes primeramente era considerado como empatía, una solidaridad con el que vive una situación angustiante. Sus años de desempeño impecable alejaban las sospechas de cualquier comportamiento indecoroso o fuera de lo normal. Con el pasar de los meses se la vio apoyando su oído en el pecho de los pacientes. Solo un adelanto de la historia central retro de esta super noche de martes. Gracias por estar ahí del otro lado. Numeral tras noche paranormal. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Sí señor, solo un adelanto. En un ratito la historia central retro completa. Quédense con nosotros. Recién empieza esto. Y como recién empieza todo esto, quiero contarles que en mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, ya está subido el video, un video impactante de un hombre que está haciendo una exploración urbana en un lugar abandonado, que en un momento se para frente a un espejo y detrás de él aparece una entidad que queda registrada en la cámara porque además se ve en el espejo. Pero el video no tiene edición. El tipo se da vuelta y se nota que atrás de él no hay nadie. Está hablando en árabe. Es muy fuerte el video. Lo acabo de subir en mi cuenta de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Métete en mi Instagram. Dale like al video. Etiqueta a tus amigos fanáticos del fenómeno paranormal. Me ayudas mucho con el algoritmo de Instagram si lo compartís en tus historias. El video está con sonido full en mi Instagram pero les comparto algo nomás. Escuchen. La reacción de este hombre. Bueno, lo que escuchaste es la reacción de este hombre en el momento en el que ve el espíritu o la entidad. Dice algo en árabe que claramente yo no entiendo. Por eso convoqué a Zahir Murad que es amigo, que está en Arabia Saudita, que es oyente de la trasnoche paranormal y ahora está en vivo con nosotros. Zahir, ¿estás ahí? Muy buenas noches. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gracias por acompañarnos hoy, aunque sea este ratito, para ayudarnos a entender este video. El video ya está en Instagram y el video vos ya lo viste, Zahir. Sí, es impactante y quiero que la gente nos acompañe a mirarlo juntos y poder analizar cada momento. ¿Te parece? Me parece perfecto. El video ya está en Instagram, lo pueden ir viendo mientras nos escuchan en arrobahectorlocutor. Perfecto. Ok. Primero contame, antes de traducir, contame qué ves, qué es lo que se ve en el video y vos me contabas fuera del aire que hay como una especie de tendencia de estos contenidos allá. Sí, sí. Va en crecimiento estos contenidos. Es decir, esta persona está en una casa en donde se refleja en un espejo y percibe una entidad detrás de él que lo observa o que está presente y se asusta. Al asustarse se refugia en Dios y realmente no es el único caso. Hay muchos casos de esto de mujeres hechiceras haciendo cosas ilícitas en el Islam porque no está permitido. No está permitido hacer estas cosas y mucho menos en el nombre de Allah hacer cosas malas porque la hechicería es malo. Pero en el mundo árabe el fenómeno paranormal encaja perfecto, me imagino, ¿no? Y está creciendo. Vuelvo a repetirte, como te dije anteriormente, está empezando a crecer. Se han descubierto muchas personas haciendo estas cosas. Inclusive acá en el reino está totalmente prohibido, está penado, hasta inclusive con multas millonarias y también la expulsión de la persona que esté realizando estos actos. En el video cuando el hombre ve el reflejo de la entidad en el espejo y se da vuelta se exalta, empieza a gritar y empieza a recitar una frase que repite una y otra vez. ¿Nos ayudás a entender qué es lo que dice? Sí, cómo no. Un placer. Este hombre... Lo que dice... Sí. Sí, perdón. Vos ya lo escuchaste y lo tenés. La gente puede ver el video en Instagram. Así que decime primero lo que entendiste en árabe. ¿Qué dice? Decirlo en árabe vos también. Dice... Bismillah, Bismillah, Bismillah. En el nombre de Allah Bismillah, 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 lo dice cuatro veces claramente. Lo que significa es Bismillah, en el nombre de Allah, clemente y misericordioso. Bismillah, en el nombre de Allah, clemente y misericordioso, lo dice cuatro veces. Y después dice una cosa así que significa me refugio en las buenas palabras de lo perverso, de lo oculto y lo manifiesto. Eso lo dice y es normal decir estas cosas cuando uno se impacta o inclusive cuando vamos a comer decimos Bismillah, en el nombre de Allah. Claro, son palabras cotidianas dentro de lo que es el Islam y también son súplicas de protección, ruegos y protección de Allah hacia el creyente. O sea que lo que está haciendo este tipo, este hombre, es reprender a eso que vio, o sea, está encomendándose al creador pero tratando de reprender a eso oscuro. Claro, tal cual. Él pide protección de Allah, de Dios, pide protección por todo lo oculto y lo manifiesto porque él claramente cuando después da vuelta no hay nadie. No hay nadie. Entonces, ¿qué es esto? Vos no te podés dar cuenta en qué sitio está grabado el video, no nos damos cuenta dónde puede ser eso. Por el dialecto puede ser entre, no sé, Sicilia o Jordania, pero es cerca. Es cerca. Bueno, Zahir, gracias como siempre por estar con nosotros, sos oyente del programa y era la palabra que necesitábamos para terminar de entender este video que les repito está en Instagram arrobahectorlocutorok y que es un video real y como nos dice Zahir, contenidos que están creciendo allí en Arabia, que cada vez más se están viralizando, ¿no? Sí, se están viralizando con rapidez y bueno, la cuestión es de que da miedo a algunas pero una más fuerte que la otra. Dios mío, ¿cómo te siguen a vos en redes sociales, Zahir? Me pueden seguir en arrobasair.murat en Instagram arrobasair.murat Muchos bebaneros te conocen porque estuviste en mi cumple cuando lo festejamos allá en Palermo, ¿no? ¿Cómo se llama? En un febrero. En Palestina, Yahuarma, ¿no? Palestina, Yahuarma, ahí en la calle Humboldt. En Humboldt, así que muchos te van a reconocer de ahí. Zahir, te mando un abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes y suscríbase en Avevana. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Otro abrazo. Bueno, empezó fuerte el programa, ¿no? Nos quedamos hasta las 12 de la noche. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra VIVO al 11-27-84-107-3. Bienvenidos. La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. Te vas a caer de las patas. Esto Rossi está en Concepto 95.5. La Noche Paranormal. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Tras Noche Paranormal. Javier, estás en vivo con nosotros. ¿Cómo te va? Bien. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Bienvenido y sé que tenés una historia por lo... Bueno, yo no conozco de qué nos vas a hablar pero sé que por lo que me adelantaste es una historia fuerte. Sí. Es una historia que, bueno, en realidad no es una historia es algo que pasó realmente que pasa desde hace... unos ocho años atrás es de una persona que, bueno, estuvo con muchos problemas tenía trabajo, perdí el trabajo y a partir de ahí, bueno, empezó a tener depresión empezó a buscar ayuda quiso empezar a hacer meditación trascendental y, bueno, y le salió mal y rompió una de sus membranas y empezó a tener muchos problemas y a escuchar cosas raras ver cosas raras por ejemplo, bueno, energías negativas demonios y veía que salían que salían arañas por las paredes que combinaban lugar hechos por los techos y trató de buscar ayuda y trató de buscar ayuda por todos los... o sea, en todas las... en la iglesia, en los lugares de unbanda y nadie lo pudo ayudar inclusive fue a ver al al padre Acuña no lo pudo ayudar fue a ver al padre Mancuso que es un padre exorcista sí, lo conozco bueno, tampoco lo pudo ayudar y dijo que que si bien tiene o sea, los demonios adentro pero no es una posesión de cuerpo completo sino que que son manifestaciones que tiene dentro de su cuerpo él lo ve los escucha y y los amenaza les dice de todo por ejemplo que se tiene que suicidar y ah bueno o sea, perdóname para ir entendiendo yo entiendo también que no querés decir quién es la persona y eso lo puedo lo puedo comprender y respetar pero tengo que hacerte un par de preguntas por ejemplo la primera esta persona tiene esas manifestaciones de manera esporádica digamos en un momento pierde la conciencia y es otro pero luego vuelve a su conciencia él se puede él recuerda lo que pasó o no recuerda qué dijo o qué hizo no, sí, sí, sí es consciente y cuando dijiste es consciente hay una parte de tu relato que no entendí pero no te quería interrumpir cuando dijiste que hizo meditación trascendental y llegó a romper su membrana no entendí eso qué membrana es una membrana que recubre o sea que protege el aura y que protege todo lo que traspasa digamos en su mente ya entendí ya entendí su propia burbuja espiritual digamos claro bueno y bueno y hasta ahora bueno si bien está controlado bueno también bueno fue a buscar ayuda a los hospitales con un profesional psiquiatras bueno y ahí le diagnosticaron bueno que tiene una enfermedad esquizofrenia sí porque como no lo pudieron ayudar la religión ninguna religión entonces bueno trató de buscar ayuda profesional y bueno y ahí bueno lo están tratando de medicar con con bueno con remedio claro con medicación claro 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 y como está ahora y ahora está estable a veces está depresivo se deprime porque o sea es normal digamos de que cuando un demonio o una energía de bajo astral digamos ataca que tenga esas manifestaciones sino eso sino también tiene un montón de manifestaciones que que bueno que se pueden decir que que si son del del bajo astral y pero este por ejemplo ayer me si si está estable si si que me ibas a contar no por ejemplo ayer ayer lo fui a ver bueno y fuimos a tomar algo y cada vez que que empezamos a charlar él siempre manifiesta que o sea los síntomas que tiene cómo se siente yo le expliqué le expliqué todo lo que o sea lo que no le pudieran explicar básicamente la religión que es por ejemplo cómo es que se mueven las energías que por ejemplo sobre los cuatro elementos básicamente una energía para poder llegar a un campo áurico te puedo decir algo recién cuando dijiste una energía se te cambió la voz te lo juro se te cambió la voz si alguien está escuchando esto en vivo después chequeamos la grabación cuando dijiste una energía te salió una voz rarísima no escuché nada yo yo sí ahora sí lo escuché perfecto si me están escuchando del otro lado numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal en twitter o me mandan un whatsapp si ustedes escucharon lo mismo que yo 11 27 84 10 7 3 se te cambió la voz Javier es muy raro no te estoy mintiendo después chequea la grabación no no lo creo te la voy a mandar oime tengo que cerrar acá con vos te mando un abrazo gigante y obviamente vamos a volver a hablar si te parece la semana que viene sí porque esto es muy digo muy largo me imagino me imagino te mando un abrazo grande che bueno muchas gracias Héctor gracias a vos saludos a todos los bebaneros gracias que fuerte no para abrir el programa encima se le cambió la voz se me puso la piel de gallina otra vez esta nueva temporada de trasnoche paranormal en su formato original me hizo volver al miedo que tenía en 2014 cuando empecé con esta idea estamos en vivo yo trabajé para la iglesia evangélica muchísimos años hasta que bueno de Ciudad de Cibirón que me vaya puedo hacer la iglesia como feligre pero no puedo pertenecer más a ninguno de sus órdenes ninguna de sus partes de su orden ni siquiera obrero que es lo más básico la cosa la cosa es que cuando yo trabajaba siempre manifestaba que me aburría con las actividades normales en ese momento dentro de la iglesia evangélica el pastor que tenía como líder me dice bueno ya que estás aburrido pasa la parte de la iglesia evangélica que es más entretenida si la aguantas yo acepté y así pasé a lo que es la sección paranormal de la iglesia evangélica no se llama así pero bueno yo le pongo ese nombre la iglesia evangélica como le dije la iglesia católica ahí me entré que destina muchos recursos no solamente para recobrar archivos paranormales sea poltres psicofonías fotos videos sino que también usa muchos recursos para ir a lugares que se supone que son malditos todo tipo lo que uno ve a internet que son malditos bueno ellos van o andan gente lo que yo hacía ahí entrenado obviamente era una cosa que se llama limpieza limpieza es que yo tenía que ir hasta un lugar donde había alguna entidad demoníaca o una persona que ya no tenía que estar en este mundo que sigue ahí y ver la manera de que vaya el mundo de los muertos porque no tiene que estar acá tras noche paranormal hola Héctor voy a contarle es mi historia me pasó después de tener un accidente en el 2016 estuve internado en la clínica esperanza de flores me acuerdo que tuve seis operaciones por un choque recuerdo una noche estaba en mi cama y no sé si fue un sueño o qué pero fue tan real que se me presentó la muerte en la punta de mi cama y me decía soy tu amigo y me mostraba pasajes de mi vida donde yo jugaba con mis amigos de chico y estaba detrás de mí fue medio raro porque yo le decía vos no sos mi amigo y me decía si mira siempre estuve ahí y me mostraba una vez tenía doce años y me había lastimado y él estaba detrás de mí yo le seguía diciendo no sos mi amigo y él me seguía mostrando pasajes de mi vida y ahí estaba llega una parte de la conversación donde le digo vos no sos mi amigo Dios es mi amigo y saca una espada grande y me la clava en el pecho y ahí es donde me despierto gritando en la clínica les aseguro que tuve terror y que fue algo real trasnoche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres grabala en audio y envíala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres o sumate al vivo de instagram en arroba héctorlocutorok está Beto en vivo hola Beto ¿cómo te va? buenas noches Héctor ¿cómo te va? muy bien gracias por esperarnos por estar ahí sé que tenés una historia para relatarnos sí sí, mirá bueno primero ante todo yo quiero un 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 campo y bueno lo que quería contar me salvo que me pasé ya por el enero del noventa y dos porque era para la época de la cosecha del tomate yo una vez ya te había mandado un audio contándote una historia pero esta que te la cuento es algo que pasó y que cuando volvíamos con un compañero de trabajar él que volvíamos con bicicleta y que era doce ocho de noche bueno antes caminos a tierra no no había de ruta eran todos caminos a tierra le llamaba caminos nacionales de los caminos principales que quedaban montes de un lado y montes del otro lado si entonces esto nos sucedió cuando volvíamos a él había un árbol donde Santiago el espero te explico al diablo se lo llama en una palabra quechua se le llama supay 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 si supay entonces había un árbol grandísimo que se le llamaba el árbol del supay siempre se sabían cosas extrañas de hecho se escuchaban ruidos se escuchaban música se escuchaba o se veía cualquier tipo realmente animales se veían mucha gente lo vio al famoso chivo barbudo un chivo que la gente que lo vio dicen que medida más o menos que un metro metro veinte con una barba que se le arrastraba hasta el piso perdóname un chivo un chivo que caminaban dos patas exactamente ajá y ellos bueno cuando nosotros volvíamos de trabajar a mi compañero Jorge ya falleció se le rompió la bicicleta entonces nos tuvimos mejor nos tuvo mejor idea que yo tenía miedo de esconder la bicicleta ahí entre el árbol para el otro día temprano ir a buscarlo por la oscuridad para que podamos ir en una bicicleta y supuestamente la bicicleta estaba rota pero rota 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 de todo se rompió se partió en medio sucede que lo esconde lo guarda cuando nosotros vamos al otro día sábado temprano seis de la mañana ya volvíamos para la cosecha del tomate nuevamente y cuando volvíamos lo pasa a buscar en la bicicleta para que para llevar a tirarlo increíblemente vos conés crees que cuando lo retira estaba la bicicleta intacta 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 la bicicleta intacta sin ningún rasguño sin ninguna dobladura nada nada para los ojos no es insólito para los nuestros no el conocimiento de ser ahora este este árbol que vos decís y la figura del diablo del supay podemos entender que la bicicleta le aparece intacta como una especie de pacto de trueque que le hace la entidad demoníaca digamos le devuelve le da la bicicleta sana y la entrega sana y después lo que sucede es que él de a poco a poco fue caer en el bucio el bucio el cigarrillo y el alcohol yo después me vine para acá para Buenos Aires y acá cuando yo vine bueno a partir a ver a partir de ahí este muchacho entonces se desbandó pero él según me dijo que él nunca había pedido nada a nadie no había hecho pacto con nadie fue un favor que se cobró con la vida de él seguro ¿ah? ¿murió? él murió el muchacho murió por eso que lo doy con nombre y apellido Jorge Pereira él fue mi compañero de escuela compañero desde los 6 años una amistad desde los 6 años Dios hoy me veto y tenés más allá de la historia de este muchacho vos tenés conocimiento de alguien que haya hecho un pacto ahí en ese árbol gente que iba a estudiar la magia negra y mucha gente de ahí una señora de nombre blanca ha sido presidente te lo doy con nombre y apellido porque ya fallecieron esta gente claro claro estamos hablando de en qué en qué se decía que cerca de ahí había una famosa Salamanca en qué lugar exacto de Santiago del Estero fue esto en el lugar llamado Santa Elena que es mi pueblito natal que se llama Santa Elena del departamento banda como te dije son las agrícolas para la gente que nos está escuchando ahí te digo tenemos repetido horas hay mucha gente escuchando no por eso que seguro hay más historias que han pasado ahí está una localidad que se llama Colonia El Simbolar y la cañada son tan cerca de donde yo te estoy nombrando para ser muy sencillo están localidades muy conocidas como Tramo 16 Tramo 20 localidades Guaycurú y localidades muy conocidas en las zonas agrícolas fuertes de Santiago del Estero que locura que locura ya te digo porque te cuento la historia porque de un lado del camino había 970 hectáreas de monte que después las compra un señor de Gea y del otro lado había 70 hectáreas de monte de brujerías Beto gracias por contarnos gracias por contarnos esta historia muy fuerte el tema fue el árbol cuando se compra esa hectárea al árbol el muchacho que lo tira se llamaba de nombre Baltazar y este muchacho podés creer que a los 6 días justo de haber tirado el árbol murió de un supuesto paro al corazón Dios o sea la maldición siguió la maldición siguió después cuando se hacían las zonas de riego se pudo asegurar que largabas la cantidad del agua que vos largaras por ejemplo vos lo regabas a la noche pero el otro día estaba seco Dios mío Beto no lo contó nadie porque yo trabajé con ese hombre y yo sé que es verdad lo que te estoy diciendo porque yo lo vi yo regaba y al otro día íbamos mojados a mirar al día siguiente y estaba la tierra como seca yo te lo creo y además iba justamente a subrayar eso que estamos escuchando historias reales que esto no es cine esto no es una película no es cosa que me contó ni mi viejo ni mi vieja nadie cosa que yo con el andar viendo aparte de esto yo tengo por haber trabajado en ese cuando se hacía el desmonte la deforestación tengo otra historia más que yo no lo vi pero si lo vieron compañeros míos así que después en otra ocasión te lo voy a contar dale para y titulame la segunda historia de que me vas a hablar la próxima la segunda historia yo lo he nombrado el petizo de cola larga el petizo de cola larga ay 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 mamita querida le quiero preguntar a la gente si quiere que me cuentes la historia ahora numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal no tengo ningún problema están diciendo que sí 11 27 84 107 3 si la vas a tener que contar ahora pero primero te quiero preguntar algo vos cuántos años tenés qué edad tenés yo actualmente tengo 48 años 48 años lo que estoy contando sí yo como te estoy contando estaba todavía andando allá por los 19 años 20 claro y no tenía más y en ese entonces ni siquiera 19 18 años tenía y yo cuando cuando empezó la historia yo trabajaba con un hombre de apellido Pato después yo dejo de trabajar con ese hombre cuando se compra Santa Elena la localidad que yo te estoy hablando el señor este de descendencia gallina de apellido de Ezea entonces él lo compra Salvador de Ezea de Apugo le decían Pula entonces este hombre yo cuando te estoy nombrando esto si hay alguien de la localidad de Colonia Singular La Cañada Ezea ha sido un hombre hiper conocido alguien lo tiene que transmitir oye me te hago una pregunta porque todo el mundo está diciendo que sí que cuentas la segunda historia pero yo te propongo algo podemos conectarnos con vos en media horita 40 minutos y me contás la segunda historia si como no en el momento que vos decías no hay problema así le damos lugar a los demás que están esperando pero en 45 minutos te volvemos a llamar y me contás la segunda historia ok muchísimas gracias espero gracias a vos sí espera porque te llamamos directo al aire te llamo en 45 minutos te mando un abrazo Beto abrazo gracias chau chau qué fuerte no todo lo que contó qué fuerte lo que contó este hombre Dios mío pero bueno hay mucha gente para salir al aire hola Héctor y gente de trasnoche quiero contarles mi historia paranormal aunque son muchas me quedo con una que es la más fuerte me ocurrió a mí y tiene que ver con parálisis del sueño con Gilda que se me presentó en medio de la parálisis todo empezó cuando escuché el sonido de la púa del reproductor de vinilo me acuerdo clarito era el tema de Gilda todo iba bien de golpe se frena el disco y retrocede para ese momento yo ya sabía que algo estaba por ocurrir y de repente me susurran shhh quedate tranquilo Maxi yo miro hacia el costado al lado de la puerta y la veo a ella vestida de blanco posada al lado de mi puerta intentando darme la mano me pareció raro porque yo nunca la vi y es raro que supiera mi nombre soy Maxi de Temperley de Temperley buenas noches Héctor bueno antes que nada te felicito por la radio la escuchamos con mis compañeros acá estamos haciendo seguridad acá en el barrio de Aedo zona oeste siempre la escuchamos bueno te quiero contar una historia que me pasó en la época que llevo a la secundaria a calcular más o menos el año 2002 finales del año 2002 casi 2003 con dos compañeros en la secundaria acordamos jugar un juego de la copa porque según un compañero decía que a veces en el patio había una mujer rubia con un vestido blanco obviamente bueno éramos medio escépticos y nos olvidamos de él y bueno le dijimos de jugar no con una ouija lo hicimos con el clásico juego de la copa haciendo las letras y con la copita y bueno pasó de todo desde pisadas corridas arriba en el techo de él el perro de él se orinó él tenía una casa que estaban construyendo los padres en el fondo que se empezó o sea los vidrios se empezaron como a quebrar casi a explotar no digo a explotar pero un sonido bastante fuerte la verdad que fue fue terrible y para colmo la copa se rompió que siempre dicen que como se rompe queda esa entidad o lo que sea en la casa pero bueno también también en el patio apareció una muñeca de las viejas como colgada un árbol con una cuerda con con escrito con pintura roja pareciera den que eran las miseles de los tres de darío es de manuel y bueno n de nahuel que mi nombre es nahuel así que bueno la verdad que fue una experiencia horrible después bueno no quise ir más a esa casa y bueno en la secundaria ese compañero que vivía en esa casa me comentaba que todos los sábados a esa hora a las dos de la mañana sentía frío y bueno pasaban cosas así que se ve que quedó ahí pero bueno después de eso la verdad que jamás quise saber nada con eso pero bueno esa es una de las tantas historias que me ha pasado porque después bueno las otras no la busqué esta sí me la busqué pero bueno bueno saludos a mis compañeros a michael y y al gato de martín un abrazo grande Héctor gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor locutor ok hola buenas noches mi nombre es Horacio de Junín tengo 40 años y bueno mi historia paranormal fue hace mucho tiempo era chico estaba en mi habitación como todas las noches durmiendo y de repente siento que mi sábana se sale de a poquito me asusté me vuelvo a tapar me pasa lo mismo y bueno y ahí cuando quiero gritar no me sale el grito me taparon por completo y miro hacia los pies de mi cama y había aproximadamente entre 8 y 10 personas 10 entidades 8 de 10 entidades espirituales como en una reunión como y mirándome todos a mi charlando entre ellos y fue algo horrible horrible y bueno este hasta el día hoy no se lo que paso no se pero para mi era como una reunión macumba porque estaban como hablando entre ellos me miraban hacían como gestos como que bailaban y bueno me paso eso y nunca mas supe porque fui a especialista que me digan que pudo haber sido a través si fue un sueño si fue real y bueno hasta el día hoy no se nada pero fue horrible gracias saludos tras noche paranormal gracias a vos si queres hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo y enviala al 11 27 84 107 3 la palabra vivo con B corta mandamela al 11 27 84 107 3 yo te llamo por teléfono y vos me narras tu experiencia sobrenatural paranormal o mística estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en tu dial estamos en vivo en la red de repetidoras de Radio Concepto para todo el territorio nacional argentino estamos en vivo en www.bebanaradio.com somos una radio nativa digital descargate gratis la app de Bebana Radio y tenernos en tu celu tu celu es la radio buscanos en Play Store o Google Play o App Store Bebana Radio con B larga las dos veces la radio del gatito de la buena suerte y también estamos en vivo en mi canal de YouTube en Héctor Locutor si nos estás escuchando si nos estás escuchando en YouTube suscríbete a este canal debajo de este video toca el botón de suscribirse toca la campana de notificaciones por favor comenten si están escuchándonos en YouTube comenten aquí abajo dejen algún comentario y por favor no se salteen los anuncios es muy importante también nos ayudas así si nos escuchas en Spotify o en YouTube no te saltes los anuncios déjalos correr porque es la única manera de poder monetizar este contenido te lo agradezco dependemos de eso para seguir al aire ¿qué tal? buenas noches Héctor mi nombre es Juan soy de Buenos Aires y hace un par de años que estoy viviendo acá en el sur en Chubut estoy escuchando este tema de los duendes y me ha pasado acá desde que estoy viviendo acá que por ejemplo ¿no? el control del televisor lo dejo en el mueble del televisor y cuando lo busco es más me ha pasado estando con amigos en mi casa lo busco al control no está revuelvo toda la casa y aparece donde yo sé donde va a estar y así con otras cosas más me dijeron pueden ser duendes estás en el sur bien me dijeron comprate un gato o adopta o lo que sea así que bueno en uno de mis últimos viajes a Buenos Aires me regalaron un gato un gato negro justamente se llama Salem y desde ese día más o menos que no no me desaparecen las cosas aunque yo lo noto el gato que corre por toda la casa a la madrugada tras noche paranormal una relación entre los gatos y los duendes también me la contaron amigos del sur de la Argentina de Bariloche de San Martín de los Andes de la Patagonia no solamente de la Patagonia Argentina sino también de la Patagonia Chilena ayer hablaba en Canal 26 con un periodista chileno que me afirmaba esto fuera del aire ojo con la relación de los gatos y los duendes mucha gente que tiene gatos descubre que los animales tienen un extraño comportamiento sobre todo a la noche ustedes me pueden decir eso es natural los gatos de noche se activan sí pero cuando el gato persigue algo y se vuelve loco y vos lo ves nervioso y vuelve y salta a la cama y te está como mostrando y te quiere y te está pidiendo casi levantate porque él lo está viendo al duende y hay una hay un detalle que hay que tener muy en cuenta siempre creyendo en duendes ¿no? si el gato empieza a parecer lastimado con las orejas mordidas y vos sabés que tu gato no sale de tu casa son los duendes dicen los que creen en duendes que no les hacen daño físico a los gatos o los perros ¿no? pero en este caso la historia me encontraron es de gatos que no los lastiman a punto de hacerlos sangrar o de matarlos pero si les muerden las orejas para darnos señales de que están y vos te volvés loco ¿qué le pasa al gato? se lastimó solo si no salió de acá ¿cómo es que tiene las orejas lastimadas? bueno son las travesuras de los duendes ¿lo habías escuchado esto? ¿querés contarme? ¿querés contarme algo? mándame un audio 11 27 84 107 3 ¿querés contarme algo? tuitealo numeral trasnoche paranormal con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctorlocutorok hola dante ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo te va? bien gracias por esperarnos por estar ahí sé que tenés una historia para contarnos la historia que tengo en el anterior trabajo que tenía trabajaba en el ferrocarril en el norte lo empecé escuchando tu radio ya había tenido desde chico ya cosas paranormales que nunca le di importancia y bueno ahí es como que no sé es fácil que lo descubrí yo estaba entraba a las 10 de la noche tomaba el servicio siempre media hora antes para escuchar tu programa bueno hago lo mismo controlo me pasó eso preparo toda la mesa todo para mientras hacía el libro te escuchaba hacíamos prevención en el ferrocarril y bueno yo siempre escuchaba la radio porque era esto cuando la primera vez que contaste la historia del cementerio morón si y hace un par de años y bueno agarro pongo yo ponía los audiculares todo en el teléfono porque no había aplicación no había nada entonces escuchaba fila radio con el altavoz para afuera yo vengo hice el control no me di cuenta los audiculares los tenía puestos yo en el cuello dejé la campera en el teléfono pongo el teléfono en la mesa sin los audiculares y se me activa la radio paranormal contando vos la historia de cementerio morón y yo me puse a escuchar un par de minutos y cuando miro así yo tenía colgados los audiculares cuando yo miro los audiculares saco la radio y después intenté cien mil veces hacerla funcionar sin los audiculares es imposible pongo los audiculares vuelvo a poner la radio y vos estabas hablando del cementerio morón y bueno ahí me quedó bueno un problemito después bueno empecé a ver imágenes yo lo quería asustar porque bueno siempre se habló en el ferrocarril se ven cosas y se escuchan cosas teniendo en cuenta la cantidad de gente que se suicidó yo creo que sí debe ser un par de mucho eso el tren que a veces o los accidentes que hubo lamentablemente sí bueno yo estaba empecé como que a mí no me afecta como yo trabajé en el cementerio también entonces como que no tenía miedo siempre intenté demostrar no tenerlo trataba de pero lo escuchaba que escuchabas solo tanto que lo escuchaba hasta en casa ya pero que escuchabas me hablaban un día como no tenía como este linterna en el teléfono salgo a recorrer los trenes pues yo creía que no me no me pinten los grafiteros entonces uso la luz del video y salgo a alumbrar los trenes así bueno controlando que no me se han pintado quedó el video al otro día siempre mi hija jugaba con un jueguito en mi teléfono y vio el video y se puso a ver y y atrás de lo que yo estaba iluminando se me reían y me decía mi hija ¿quién es el papá? ¿quién es el que se reía atrás? o sea para entender tu hija vos grabaste un video para tratar de frenar a estos grafiteros que te podían ensuciar en la pared del lugar claro pero no yo no puedo juntar el video a grabar el video juntar el alumno vos no viste nada cuando tu hija agarra el teléfono y mira el video ella ve en el video que hay alguien riéndose claro escucha escucha como una persona masculina como burlándose como burlándose porque yo iba hablando en el video diciendo mirá acá papás pintando haciendo esto toda la noche mientras todos están de fiesta porque era un fin de semana y se me rían atrás y era lo que se escuchaba mi voz y la risa esa atrás mía pero era pegado a mí pero vos en el momento en el que grabas el video no lo escuchabas yo no lo escuché para nada si empecé a escuchar porque si escuchaba empezaba antes como que me corrían arriba los trenes vacíos y no controlaba y un día subo arriba para ver no había nada y en las puertas se sentía que como viste cuando hay un paso de un coche a otro el golpe de la puerta ese entremedio bueno esos coches azules que hay ahí es imposible que golpeen porque tienen como algo que lo va frenando de pasito y te cierra el espacio como un burlete claro que vas es como una como una bomba es imposible ni haciéndole fuerza la cerras así y golpeaba 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 y bueno llegó un momento hasta que me tiraban cosas te tiraron cosas si como que parecía una tuerca algo que me tiraron que y bueno yo le conté a un compañero digo mirá me está pasando esto dejá de joder dice delante vos jodés mucho bueno un día nos cambiamos de lugar porque se cambió de lugar nos sacaron de ese galpón que era alerce y nos pasan a un galpón abandonado que todo mugre se puso una mesa ahí teníamos como hay un escritorio una mesa bueno hacíamos el libro no había lunes entonces uno alumbraba para escribir el libro y yo un día a un compañero lo quise asistar me subía había un coche viejo que tienen esos coches que tienen cama que tienen baño pero viejísimo con varios faltantes dentro del coche entonces yo me metí adentro estaba dentro del galpón el coche entonces yo me metí como para asistar y me dice mi compañero iba hacíamos fuego tomábamos mate me hacía la segunda hasta que salía su tren el tren que ya no funcionaba más que dejaba de circular entonces ellos subían arriba del tren y controlaban los grafiteros pero él esperando su tren ahí se quedó ahí conmigo bueno como yo no lo pude asustar dije no como no se puede entonces voy a salir viste pegó la vuelta como para bajar de ese coche cuando voy a bajar siento como que me caminan atrás viste uy dios cuando voy a caminar sentí una respiración así pero era una respiración yo me imaginé la película esta del alien viste porque sentí el viento y como algo así que me hizo en un oído y cuando hago otro paso y como que yo empecé a apurar el paso ese no sé cuánto tiene esos coches 20 metros se me hizo 100 metros claro claro no podías escapar te perseguía algo vos sentías que estabas siendo perseguido por algo sí y bueno eso me pasó en casa después un día mi hija lloraba supuestamente ella había visto antes de que ella llorara yo me levanté para trabajar entonces yo cuando me levanté para trabajar yo veo una persona en el espejo porque yo tengo un espejo que mirando al espejo ve las piezas de atrás tengo una pieza mano derecha una mano izquierda y el baño en el medio entonces veo una sombra que pasa saliendo de mi pieza claro después lo miro así y volvió a pasar como para mi pieza y ahí es cuando yo era mi hija según ella ve una persona parada de negro la misma persona que yo había visto que vos viste Dios santo o sea que hay muchas muchas experiencias paranormales que como hoy decís te persiguen es como que no sé se hacen escuchar claro se quieren hacer ver es como parece que es un error escucharlo o vos tal vez tenés una percepción especial no sé cómo será la verdad que no pero llegó un momento que cuando salió la oportunidad de arreglo dije me voy porque esas cosas las llevaba a casa claro claro está bien lo que hiciste se te pegaba yo pensé que iba a terminar mal lo último era agresivo lo último fue que cuando me rebolearon no sé si era una tuerca o qué y ya no ya no daba se veían cosas se escuchan cosas se ven en el ferrocarril bien que tomaste bien que tomaste esa decisión Dante gracias por estar con nosotros hoy te mando un abrazo grande gracias chau chau qué de historias esta noche estamos en vivo hoy es martes 22 de junio hasta las 12 de la noche el ritual nuestro de cada night la trasnoche paranormal en su formato original si nos estás escuchando por radioconcepto 95.5 en tu dial o por bebanaradio podés ayudarnos podés suscribirte para que podamos seguir al aire generando este contenido todos los que se suscriban esta semana con el link de los 5 meses automáticamente obtienen un número para la rifa bebanera de la máquina arcade que vamos a sortear el próximo lunes y los que ya habían comprado la rifa bebanera tienen doble chance el que compra rifa bebanera tiene doble chance y el que se suscribe por 5 meses recibe una chance como bonus track para el sorteo si quieren suscribirse hay varias opciones por ejemplo me mandan un mensaje por whatsapp al 11 27 84 107 3 Héctor quiero el link de los 5 meses y te lo envío 11 27 84 107 3 otra opción es entrar a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o si no pueden colaborar bajándose la foto del perfil del whatsapp de beban el whatsapp 11 27 84 107 3 tiene una foto de perfil bájensela que ahí van a ver mi alias de CBU en realidad el de bebanar para hacer un aporte bebanero de lo que quieran o puedan todo suma y todo me ayuda se bajan la fotito del perfil en el whatsapp de bebanar 11 no se dan no se dan una idea para que tenga este formato original que nos gusta a todos hola héctor buen día soy jorge de espeleta tengo 59 años hace aproximadamente esto es lo que pasó cuando yo tendría entre 11 y 10 años bueno te cuento ocurrió ahí en la casa de mi vieja dormíamos en una habitación que era grande con mis tres hermanos y esa habitación tenía tres puertas una daba un comedor grande después la otra puerta a un comedor diario y la otra puerta daba a la habitación de mi viejo yo dormía pegado a esa puerta de que iba a la habitación de mi viejo yo calculo que era bueno estaba durmiendo y acostado no me podía dormir no me acuerdo qué hora fue pero yo calculo la madrugada no me podía dormir levanto la vista y veo como que entra por la puerta yo estaba así enfrentado a la puerta una figura de mujer como si fuese la virgencita esa fosforescente que venden en Luján bueno era algo así no le vi la cara y se fue acercando era como así todo transparente se acercó hasta mi cama y como que se agachó a abrazarme a tocarme no sé bueno me asusté me tapé y bueno y después me dormí la mañana siguiente le cuento a mis viejas y me dice no que estaba soñando y bueno yo le dije no no estaba soñando lo vi y bueno esa es mi mi historia bueno gracias por por todo gracias trasnoche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok en twitter está mark paul numeral trasnoche paranormal javier se suma también antonio valentina valen valen 1981 numeral trasnoche paranormal está antonio el amigo sillita emmanuel lucía fabiana javier aguspirra yami es may numeral trasnoche paranormal estoy en vivo en twitter martín moriones hola romina masur hola eros meche numeral trasnoche paranormal sergio gago bienvenidos a todos solari también que buenos relatos los de hoy héctor numeral trasnoche paranormal hola chris en vivo en el teléfono cómo te va hola buenas noches héctor cómo estás bien buenas noches gracias por esperarnos y te queremos escuchar si te cuento mira yo soy enfermero como yo le había contado y tengo una historia que más o menos yo estaba yo estoy ayudando en dos pisos mi compañera yo estoy en el cuarto y quinto piso está ayudando a las dos y eso más o menos a las tres de la mañana por ahí bajo al cuarto piso donde estaba mi compañera y estaba re asustada tengo una cara de susto bárbaro y cuando la veo ¿qué pasó? bueno, escuché que me llamaban una voz de una abuela y fui a ver y no están todas durmiendo de un lado las mujeres y al otro lado dos varones y me dice es parecía la voz de la abuela que había fallecido a la tarde igual a la voz que gritaba como la abuela que había muerto justo a ese día de la tarde y yo estaba hablando con ella y al ratito me dice escuchamos los dos al mismo tiempo que era la voz de la abuela que gritaba la abuela que justo había fallecido durante la tarde y dijo bueno por ahí me voy a fijar a las habitaciones para ver si alguno estaba llamando alguna abuela le había pasado algo fui estaban todos todos durmiendo tranquilos y me voy a sentar de vuelta y los dos al mismo tiempo escuchamos la voz de la abuela que lo llamaba y no había nadie o sea era rarísimo Dios o sea eso suele pasar ¿no? porque vos sabés que yo hablé con muchos enfermeros del hospital Santoyani y me contaban esto es re normal me decían de noche vos ves gritos que te llaman ves gente caminando de un pasillo a otro y son los que murieron si a veces incluso estás así de espaldas en una habitación y ves como que pasan sombras por atrás viste que es normal eso digamos claro de la noche es tipo 3, 4 de la mañana claro y ustedes escucharon al mismo tiempo la voz sí, sí al mismo tiempo la voz Dios mío al mismo tiempo vos escuchaste eso sí oíme ¿se puede saber dónde fue o no se puede contar? sí, sí, sí yo estoy en el centro estoy trabajando en el sanatorio de la provincia estoy en el centro en el centro ¿y siempre laburás de madrugada? sí, sí hace como 4 o 5 años que estoy a la noche ay, ay, ay te la regalo hay varias historias sí, me imagino bueno, otro día me contás otras dale, cuando quieras me llamás y te cuento te mando un abrazo grande un abrazo gracias después tengo varias historias porque mi familia es de Santiago del Estero y tengo varias historias de Lobis contame una de Lobisón de Lobisón bueno, te cuento una dale mi tía me contaba que allá en el pueblo de ella de Santiago del Estero cuando era chica supuestamente el tío de ella sabía de la familia que el tipo se transformó en Lobisón en perro de un día estaba comiendo un alzado en medio del campo ahí y venía un perro grandote negro y el tío le dice por ejemplo este es este Juan que hace acá y mi tía le dice ¿qué es Juan? sí, este es Juan nada, ¿qué va a ser Juan? le dice y tenía esos rifles viejos de casa de antiguos y le pegó un mirá, mirá le dice fíjate le pegó un tío la pierna del perro y el perro está leyendo le dice mañana andé a la casa de tu tío Juan y no leía que vas por eso decirle que lo vas a visitar al otro día fue a la casa del tío justo la tiene la mujer y justo en la puerta de la casa había unas huellas de sangre y la mujer le dice ¿y el tío Juan? no, el tío Juan está el tío Juan está lastimado está enfermo lo va a ver y el tipo tenía lastimado la pierna y después hablando con la mujer se cuenta que la mujer sabía que el tipo le pasaba eso que era el séptimo hijo varón como dicen de la familia Dios mío en Santiago del Estero esto en Santiago del Estero sí hay un montón de historias Dios bueno otro día me contás más te mando un abrazo grande un abrazo cuídate chau chau qué noche hoy y hoy es protagonista la provincia de Santiago del Estero por las historias que estamos teniendo amigos de Santiago numeral trasnoche paranormal a propósito de los enfermeros le mando un beso a Sofía enfermera que siempre labura de noche oyente del programa desde la primera hora te mando un beso Sofía beso grande espero que estés ahí si estás escuchando mandame un mensaje hacémelo saber se quedan con nosotros hola Héctor buenas noches les quería contar mi historia yo trabajo en la construcción empecé una obra el 20 de junio en el partido de la Matanza zona de Quintas cerca de una ruta nueva muy conocida y una tarde volviendo del trabajo por esa calle zona de Quintas yo trabajo en mitad de cuadra esto fue en Semana Santa cuando estaba llegando a la esquina del lado izquierdo hay un paredón de una casa quinta abandonada tiene un cerco perimetral del lado derecho en frente de la casa hay otra más grande como con un castillo en esa casa había una mujer joven de entre unos 35 o 40 años que hace limpieza yo ya la había visto muchos días porque cuando salgo del trabajo siempre la saludaba esa tarde la saludé y en eso la escucho gritar y casi llorar y me dice cuidado ahí en la casa abandonada hay tres chicos se van a caer en el pozo desesperada y asustada me grita que me fije que salte el paredón porque vio a tres chicos de entre 4 y 6 años jugando y saltando alrededor de un pozo y que de adentro del pozo salía una pata de cabra yo busqué traté de mirar y lo único que vi era el pozo un pozo ciego de un baño que ya estaba anulado no se usaba pero no vi nada al otro día le hablé al dueño de la obra el dueño de la casa quinta donde yo trabajo y me dijo que en esa casa los dueños tenían tres hijos que se les murieron y se mudaron esta es mi historia Héctor me llamo Maxi muy buena la radio los escucho desde que estaban en pop gracias por estar ahí gracias a vos Maxi por tus historias gracias hola Héctor buen día sabés que anoche como todas las noches escucho la la trasnoche ahí en el trabajo y y siempre pongo diez minutos antes de escuchar la radio o sea y viste que pasa música y eso y bueno la la canción la sintonía estaba bien pero las voces de los cantantes eh eh se escuchaban re como que si fuera que no sé como que cantaban muy así como diabólicos viste no sé se escuchaba mal muy mal se escuchaba y de repente yo estoy en una máquina y de repente la máquina se no sé se apagó se apagó se apagó se apagó y empezaron no sé seguí escuchando la música así menos diez hasta la hasta ahí veinte que yo te mandé el mensaje y es más le pregunto a mi compañero yo tengo la aplicación le pregunto a mi compañero voy y le digo que ponga el celular en la radio no escuche la radio él puso con los auriculares y puso la radio y se escuchaba lo más bien y yo ponía en mi teléfono y bueno prestame los auriculares no así estuve veinte minutos veinte minutos sin escuchar nada o sea escuchaba la música pero como si fuera que cantaba alguien diabólico fue algo muy extraño la verdad que es muy extraño y así que bueno muy buena la radio doctor así que te sigo te empezaste a ir hace poco y la verdad que y después bueno te voy a contar una anécdota que me pasó en la ruta 8 ya también en la casa de mi abuela que bueno después cuando tengas tiempo te mando otro mensaje muchas gracias doctor por el mensaje contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres grabala en audio y enviala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok volvió la trasnoche paranormal original en mi cuenta de instagram en arroba héctor locutor ok y está el video de la exploración urbana donde se ve el fantasma detrás del espejo un muchacho que está haciendo la exploración lo analizamos al principio del programa y ahora lo podes ver te metes en mi instagram arroba héctor locutor ok le das un like al video lo comentas podes etiquetar a tus amigos o amigas fanáticas del fenómeno paranormal y me ayudas mucho con el algoritmo de instagram si compartís el video en tus historias metete en arroba héctor locutor ok por teléfono quien habla como te va buenas noches hola si buenas noches soy matías me dicen el visco soy de venado torta de santa fe hola visco querido bienvenido sé que tenés algunas historias para contarnos si si una vez estábamos yo vivía ponele calle garibaldi casa y estaba el nacional uno acá en mi ciudad de nado tuerto y estábamos en un quinto piso estábamos mirando capuzoto me acuerdo estábamos en un quinto piso de un edificio que estaba enfrente del colegio éramos cuatro éramos dos dos amigos estaban contra la pared digamos porque estaba la mesa era como living cocina en un departamentito de estudiantes entonces estaban ellos los dos contra la pared y yo y mi amigo mirando capuzoto y cada vez empezaron como a chicar y a mirar para la ventana miraban para el balcón miraban para el balcón entonces nosotros lo mirábamos a ellos y nos empezamos a atentar de la risa por la cara de susto que tenía los ojos abiertos redondes nos cagábamos de risa disculpa la palabra pero y de repente cuando vemos al balcón digamos en la baranda había como parado un hombre pájaro negro que hizo con las alas así era primavera y empezó a hacer un frío en la habitación digamos ahí en el en el living cocina que fue terrible y nos cagamos todos y se empezaron a sentir los ascensores y que te parece donde fue esto en Venado Tuerto Venado Tuerto te digo la dirección exacta para que si querés googlear encontré el edificio y todo es Juan Bautista Alverdi y K6 Dios mío y no termina ahí bajamos nosotros porque un amigo tenía la moto tenía la moto en mi casa en el garage bueno agarramos nos dijimos estábamos re asustados nos quedamos en mi casa yo y los otros dos amigos y el otro pibe se fue bueno nos ponemos a jugar en la computadora en esa época era el Call of Duty 2 te estoy hablando hace muchos años atrás tengo 39 años estoy hablando tenía 25 más o menos entonces agarramos nos sentamos ahí y bueno lo primero que empezamos a sentir un frío en la nuca terrible había pasado ya un par de horas y golpean la puerta digamos de la vereda nada nadie tiró la ventaja abrigue estábamos asustadísimos y después había una puerta corrediza que empezó a temblar y a moverse quedaba al baño y a las habitaciones de mi casa y bueno eso fue lo más zarpado que me pasó bueno tremendo loco tremendo gracias por compartir tus historias con nosotros no gracias a ustedes está muy buena la radio la verdad que la empecé a escuchar y me gustó mucho cuando voy a laburar siempre la pongo y me paso escuchándolo mientras pein te agradezco mucho gracias por estar ahí un abrazo grande no gracias un abrazo para vos chau chau estamos en vivo 11 27 84 107 3 son historias reales en primera persona no pegamos un ojo no pegamos un ojo no pegamos un ojo hoy no pegamos un ojo que miedito tras noche paranormal son historias reales contadas por sus protagonistas en primera persona está Pablo en vivo hola Pablo ¿cómo te va? Héctor ¿cómo andás? bien ¿todo bien? bien bienvenido gracias por esperarnos y queremos escucharte bueno Héctor la historia que quería contarles hoy compartirla con ustedes la historia de un auto yo tengo varios de este modelo pero con este me pasó algo muy increíble que tengo varias historias con el auto como por ejemplo una noche veníamos con todas las familias Rodríguez que esa fue la más impactante veníamos con el auto que es un Renault 4 que es el 64 venía de Rodríguez y a eso de las dos y media tres de la mañana se me ocurre y no veníamos para Merlo por el cementerio de Moreno por Güemes y bueno y al pasar por el cementerio de Moreno se me tira a pagar que era el platino que en estos autos el platino condensador es común que te falle se me quería pagar y yo venía con dos criaturas y mi señora y entonces bueno le empecé a hablar al auto y a decirle por favor llévame a casa quiero llegar a casa y bueno y me empezó a responder de a poco y bueno llegamos a la esquina de mi casa y me dejó la esquina de mi casa bueno pensé que era una falla normal pero me empezaron a pasar varias cosas con el auto entonces bueno le hicimos el motor hace poco que todo el mundo me dijo Pablo este auto andaba bueno estaba todo tapado no sé cómo andaba el auto entonces bueno lo empezamos a restaurar con mi mujer y con mis amigos y encontramos abajo de la alfombra del auto una herradura con una cinta envuelta que eso me llamó mucho la atención y de días de lluvia cuando hay mucha humedad que se empañan en los vidrios se ve fija sentado tengo fotos también que después te las voy a pasar que se ve una persona adentro sentada y hay mucho olor a cigarrillo y escucha mucho olor a cigarrillo y ninguno puma no hay posibilidad de que vos sepas de dónde vino el auto ¿no? de quién fue el dueño anterior mirá yo compré era un gallinero el auto y yo cuando lo compré se lo compró un hombre que era ciego me dijo que lo había comprado de él lo usó poco tiempo y lo dejó ahí y yo a la semana que se lo compro el hombre fallece esa fue la historia del auto pero por suerte lo pudimos transferir antes que este hombre fallece claro oíme la herradura esa que encuentran me imagino que la sacaste no 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 que la dejé Héctor porque bueno el auto y pese a todas las cosas raras el auto nunca nos dejó el automovilismo me conocen mucho con el auto y saben que yo voy y es increíble como seguía viajando yo nunca me dejó el auto es rarísimo que bárbaro gracias Pablo por contarnos tu historia por favor Héctor a vos un abrazo a luego chau se quedan en vivo con nosotros vamos hasta las 12 de la noche y luego el bonus hasta las 2 de la mañana estamos en concepto 95.5 en tu dial estamos en la red de repetidoras privadas más grande de la república argentina estamos en Bebana www.bebanaradio.com estamos en la app de Bebana Radio también juntos hasta las 12 hola Héctor te escucho hace años soy de Mendoza te escucho todos los días soy Priscila quería contarte que todos los días a la noche veo una sombra en la cocina que pasa desde la heladera al mueble que está enfrente y a pesar de la oscuridad puedo notar que me mira y vuelve de donde salió y lo que se me hace raro es que cuando la vi al otro día falleció un vecino y anteriormente gente que yo conocía no sé qué es saludo sector querés mandarme tu historia escrita para que yo lea 11 27 84 107 3 o en un audio o salís en vivo escribí la palabra y mandala al 11 27 84 107 3 hola me llamo Vanessa te seguimos siempre anoche estábamos con mi pareja acostados por dormir en silencio ambos y se escuchaba una cajita musical por varios minutos le pregunto a mi pareja escuchaste la musiquita de la cajita y al parecer la escuchamos los dos era como si estuviera adentro del dormitorio a pesar de ser muy asustadiza en ningún momento me asusté ni tampoco se asustó él tras noche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok quiero decirles dos cosas que estamos llamando a Beto que salió al aire al principio del programa y no nos podemos comunicar directamente nos da ocupado esperemos que esté bien porque con las historias que nos contó mamita querida y por otro lado está Diamela en vivo con nosotros Diamela como te va buenas noches buenas noches todo bien por acá y ustedes bien por suerte bueno sabemos que es un día especial para vos porque no sé si querés contarte fue bien hoy a la tarde tuviste un examen si 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 tuve un examen estoy estudiando criminalística y rendí con 10 así que ahora estoy más liberada ah excelente bueno excelente felicitaciones Diamela muchas gracias vos tenés una historia paranormal para contarnos si exactamente bueno les cuento más o menos por el año 2014 mi madre y mi abuela trabajaban todo el día y yo me quedaba sola en mi casa entonces a la hora de ir al colegio porque en ese momento iba al secundario me preparaba y salía salía para casa tenía toda la casa en orden tenía unos estantes y unos estantes en la pared y después abajo tenía un sillón y en uno de los estantes resulta que había una foto de mi abuelo que había fallecido ese año en el 2014 nosotros sabemos que si un estante tiene fotos las fotos se caen caen al piso y si está el sillón sobrepasa el sillón y se cae o como mucho cae boca abajo boca arriba no cae parado un portarretrato es imposible que caiga parado bueno resulta que no lo escuché caer pero si me doy vuelta y está la foto de mi abuelo con el portarretrato sobre el sillón como si fuese que alguien lo puso ahí sentadito en el sillón no sé si me entienden si perfecto como que no se notaba como caído sino como que alguien lo puso específicamente ahí porque si se caía obvio o iba al piso o caía pero boca abajo no sé cómo explicarlo claro o torcido y bueno nada que raro es una de las cosas y vos a tu abuelo si lo conociste si si por supuesto si si lo interpretas como un mensaje de él la verdad que no sé nunca lo sentí así si me pareció muy raro pero automáticamente como todas las cosas que pasan así paranormales las trato como de de ignorar entonces no no le busqué mucha vuelta me pareció muy raro pero lo ignoré digamos ajá te puedo preguntar por qué estudias criminalística sí por supuesto creo yo que hasta el día de hoy toda mi vida mi abuela mujer de este abuelo me contaba muchas historias policiales de Argentina no sé María Marta García Bersunce Los Pomar cosas así o sea casos muy conocidos de Argentina y eso me llamó la atención para que el día de hoy esté ingresando a la policía y estudiando criminalística ah mira vos o sea te inspiró tu abuela con esos relatos y a vos digamos te gustaría ser protagonista en la investigación de alguno de estos sucesos exactamente así toda la vida porque desde chiquita ya atormentándome con casos pero vos sos muy joven ¿cuántos años tenés? tengo 20 tenés 20 años claro sos re chica pero qué bueno y cómo o sea el examen que rendiste hoy fue de qué materia? fue de criminalística de criminalística mañana tengo balística después derecho así que de curioso y cómo fue el examen de hoy era oral tenías que explicar algo exponer no era a través de la plataforma que te da el instituto por así decirlo y había que responder de ahí y o sea aparte teníamos el zoom abierto con la cámara prendida el micrófono prendido y como si fuese lo más cercano a algo presencial digamos claro mira vos bueno Diamela te agradezco que estés con nosotros hoy te mando un beso grande muchísimas gracias y nada la radio lo más como siempre más adelante sigo contando cosas dale te esperamos un beso beso chau 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 estamos en vivo gracias por estar ahí con todos nosotros gracias por esto y vamos por más llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral trasnoche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral trasnoche paranormal suban el volumen suban el volumen que se viene el terror si nos estás escuchando por Radio Concepto o por Bebana Radio podés suscribirte entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o enviando un whatsapp colaborando también al 11 27 84 107 3 también podés colaborar con tu aporte paranormal descargate la foto del whatsapp de Bebana del 11 27 84 107 3 ahí tenés el CBU y el alias si nos estás escuchando por YouTube suscríbete a este canal toca la campana debajo de este video tenés un botón para suscribirte comenta deja tu comentario y por favor no te saltees los anuncios es nuestra única manera de poder monetizar nuestro contenido y así lo seguimos haciendo lo mismo en Spotify no te saltees los anuncios nos ayudas de esa manera si querés apoyar aún más en YouTube y en Spotify en la caja de descripción aquí abajo tenés los links para suscribirte dependemos de todo eso para poder seguir al aire suban el volumen Historia Central Retro en el aire esta es la historia real de la enfermera resumen del archivo clasificado 332 los registros de los sucedidos se mantienen bajo secreto de sumario porque las familias de los enfermos no tuvieron conocimiento de lo acontecido y preservan la imagen pública de la institución nombres y datos del establecimiento han sido modificados para no comprometer al que develó esta información esto ocurrió en un hospital de la República Argentina 1956 María Silvia entró a trabajar en el recinto en 1939 con 23 años y recién recibida de enfermera un promedio excelente hacía presagiar una futura profesional de excelencia a 15 años de su ingreso se comenzaron a notar irregularidades en su proceder encargada del pabellón de terapia intensiva se la notaba permanecer por demasiado tiempo con los enfermos más graves y moribundos en los dos años que siguieron Silvia acompañó a unos 34 enfermos terminales en sus últimos instantes de vida comentarios al respecto inquietaron a sus compañeros de trabajo los mismos versaban en argumentos como el siguiente en qué momento llega la muerte cuando el corazón deja de latir en el último suspiro es indefinible el instante en el que el blanco pasa a negro esa grisura imperceptible tal vez sea mérito del alma tal vez sea que ella existe así fue transcripto de un diálogo con un especialista y esas entrevistas posteriores revelaron que la enfermera tenía una inquietud por la muerte el apego a estos pacientes primeramente era considerado como empatía una solidaridad con el que vive una situación angustiante sus años de desempeño impecable alejaban las sospechas de cualquier comportamiento indecoroso o fuera de lo normal con el pasar de los meses se la vio apoyando su oído en el pecho de los pacientes sintiendo con su mano la respiración de la nariz y hasta observando inmóvil a los enfermos por horas posteriormente se supuso que debía estar esperando el instante de la muerte el jefe de la morgue informó visitas regulares al subsuelo donde se hallaba la misma la enfermera deambulaba entre los cadáveres preparados para las autopsias argumentando buscar algún elemento personal nuevamente lo reiterativo de su comportamiento fue lo que la delató su intachable comportamiento y profesionalismo hicieron que muchos de estos llamados de atención fueran desestimados hasta un día clave de 1955 cuando tuvo lugar una cirugía de emergencia y la enfermera tuvo que asistir uno de los pacientes de terapia intensiva debía ingresar a cirugía el día siguiente pero debió ser reprogramada para esa misma noche cuando la enfermera en cuestión estaba cumpliendo guardia su estado de salud desmejoraba rápidamente y se debía operar a corazón abierto la intervención transcurría con la normalidad que una eventualidad de este tipo puede tener hasta que en un momento el paciente comenzó a dar indicios de una posible crisis en lo inmediato la enfermera que asistía en ese lugar al ver el desarrollo de los acontecimientos tomó una actitud inesperada repentinamente se colocó al lado de la mesa de operaciones entorpeciendo el trabajo de los demás profesionales fuera de toda razón observaba al paciente con los ojos desorbitados y la respiración acelerada el resto del personal primero preguntó qué le pasaba y percibiendo la nula reacción procedieron a retirarla por la fuerza del lugar con gran resistencia de su parte ante esta situación las autoridades correspondientes la retiraron de su puesto se le otorgó licencia y fue sometida a los estudios médicos correspondientes continuó un tratamiento psiquiátrico por muchos años hasta que finalmente la encontraron ahorcada en el recinto desde ese momento en ese hospital han sucedido eventos paranormales cirujanos que en medio de las operaciones sienten como una mano invisible los sujeta y terminan cortando con el bisturí ven a sus órganos que no debían generando la muerte en la sala de operaciones de pacientes que podrían haberse salvado o forenses que no quieren entrar a la morgue después de la medianoche con relatos como este estaba abriendo un tórax de un óvito cuando sentí escalofríos vi reflejada en la camilla de acero una figura de mujer vestida de blanco me di vuelta y la vi era la enfermera siniestra mirándome con sus ojos negros me quedé petrificado no podía moverme ni gritar ella caminó hacia mí y me abrazó por la espalda aún hoy siento el abrazo helado y ese olor nauseabundo que incluso era más fuerte que el olor a muerto me susurró al oído fatu fatis ego perea hágase destino aunque yo perezca el hospital aún existe durante las noches varios enfermos terminales ven a la enfermera quienes la ven cambian su mirada miran con misericordia y mueren a las pocas horas varios taxistas que pasan por la calle principal de ese hospital aseguran haberla visto parada en la puerta o incluso arriba de su auto pero hay un detalle más macabro aún nunca nadie reclamó el cuerpo de la enfermera nunca nadie la fue a visitar al psiquiátrico quien contó esta historia apareció muerto en su casa y una extraña y una extraña nota sobre la mesa del comedor decía nunca lo cuenten y una pregunta la enfermera siniestra existió de verdad es un espíritu malvado es un invento de los médicos que efectúan mala praxis y matan a sus pacientes o de verdad ella es la asesina preguntas que no tienen respuesta al menos hasta que vos la veas volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor hola héctor que tal como andan y bueno yo me llamo Gonzalo Cazares y bueno quería contarles lo que me anda pasando en estos meses yo hace un mes atrás con mi familia nos íbamos para Cañuel en la casa de mis tíos y en el kilómetro 50 por ahí no hay luz en la ciudad todo un campo y se nos había pinchado una rueda bajamos todo para ver que había pasado y si se nos había pinchado una rueda y bueno yo cuando estaba cuando estábamos por saca la rueda a lo lejos yo veía como si fuera una no sé una especie de no sé lo que había entre los árboles pero a su vez que que vivas caminando como que se iba agrandando la imagen y la imagen esa bueno era como un ser no sé como te puedo decir pero tenía en toda la espalda tenía como garras en las manos tenía los dedos largos y tenía tenía unos ojos grandes amarillos en ese momento cuando yo me acerqué ahí como que se movió más para adelante y bueno yo me yo me me fui corriendo para donde estaban todos y justo ahí cuando mi viejo había terminado de arreglar la rueda y nos fuimos pero cada vez que yo paso por ahí veo esa misma silueta parada al costado de la ruta con todo eso y mirándome fijamente bueno Héctor eso es todo le voy a mandar un saludo a mi familia que de seguro van a estar escuchando hola Héctor buenas noches quiero dejar mi historia paranormal se trata del juego de la copa fue una reunión entre cuatro amigos en la casa de mi amigo Sergio habíamos jugado probado el juego de la copa muchas veces en distintas casas en distintos lugares y nunca se había movido así que nada ya habíamos perdido como la ilusión de que eso sea verdad o que que la copa se mueva y demás cuestión que esa noche después de comer unas pizzas uno de mis amigos dice si probamos una vez más con el juego de la copa bueno dale armamos todo el juego nos pusimos a jugar no pasaba nada y de repente se movió nos miramos todos a la cara nos empezamos a reír a quien fue el boludo siempre el chiste este de quien fue el boludo que la movió cuestión que la copa dices no fueron ustedes boludo soy yo y nos quedamos todos y quien sos vos y escribe Sergio y mi amigo se llama Sergio y le digo mira sos boludo que chiste de mierda que hace los otros dos la cara paliga paliga me dice no boludo no soy yo es mi tío Sergio el tío de él había fallecido hace unos apresionado unos 15 años no y en todo esto pasó hace esto pasó hace 15 años y el tío de él había muerto hacía 5 o 6 años y le digo Sergio yo lo conocía muy bien porque lo conocía de toda la vida nosotros en ese momento yo tendría 18 o 19 años Sergio sos vos si pelotudo y hablaba exactamente como era él en persona y estuvimos hablando un rato largo hasta que la copa se detiene deja de moverse queda totalmente inmóvil vos le digo Sergio estás ahí o sea un inmóvil habíamos tenido un chat como si hubiera sido un chat de whatsapp o de cualquier otra aplicación hablando con una persona del más allá esto es real esto fue así no lo podíamos creer estábamos todos flayando lo que estaba pasando ahí cuestión que volvemos a intentar a los minutos y se vuelve a mover dice no sí qué pasó que dejaste de mover la copa no bueno fui a tu casa fui a tu casa porque como estaba hablando con vos me acordé de tu papá y como lo extraño tanto lo extrañaba lo quisiera visitar tenemos esa posibilidad de cuando extrañamos a alguien lo podamos ir a ver entonces le pregunto ¿y quién estaba en mi casa? responde y en tu casa estaba tu viejo ahí durmiendo tu mamá tu hermano en su pieza y en tu cama había alguien durmiendo que no sé quién es no lo conozco y yo ahí me empecé a reír le dije no pero en casa no había nadie estaba mi hermano ¿sí? mi mamá y mi papá me dice no no había alguien más pero no lo conozco bueno quedó ahí no es que que leímos mucha trascendencia de ese tema yo dije bueno qué sé yo bueno tipo se despidió se fue dejamos de hablar dejamos de jugar ahí jugó la copa y nada le dije bueno che yo me voy a mi casa qué sé yo qué sé cuánto mi amigo me invita a quedarme a dormir le dije ni en pedo me quedas acá a dormir con todos los fantasmas que vienen a esta casa ni en pedo entonces me voy a casa pero no me olvidé que me había dicho que había alguien más en mi casa cuando entro a mi casa voy para el lado del baño paso por la pieza de mi hijo y estaban mis viejos y voy a mi pieza cuando voy a mi pieza estaba efectivamente estaba durmiendo mi hermano y en mi cama había alguien se me paralizó el cuerpo que helado y era mi sobrino Nicolás que por una urgencia se había quedado dormido se había quedado a dormir una urgencia que tuvo mi hermana se había quedado a dormir en casa que lo estaba cuidando mi vieja y mi viejo que eso no pasaba nunca nunca mi sobrino se quedaba a dormir en casa pero como mi hermana con el marido habían tenido una urgencia lo dejaron ahí esto ya no es creer y reventar esto sucedió esto es real la copa se movió de una manera increíble la comunicación era perfecta y a mi me pasó y estos tres amigos que están conmigo también es el día de hoy así que no volvemos a jugar nunca más a jugar a la copa no por miedo ni por esas historias de que se rompe la copa y quedó el espino sino porque quedamos no sé cuál sería la palabra pero quedamos flayados con lo que sucedió y es el día de hoy que siempre contamos esa anécdota y cuando nos juntamos hablamos de ese tema no podemos creer lo que pasó pero es real no le quiero decir a la gente que lo juegue pero yo no tuve ninguna mala experiencia pero fue increíble esa noche fue increíble buenas noches a todos y un abrazo grande hola Héctor ¿cómo estás? soy Agustina de la ciudad de Mar del Plata en esta oportunidad quería contar una anécdota que le pasó a mi mejor amiga ella tuvo un accidente en el año 2006 y a partir de ahí empezó a a tener como una sensibilidad especial a las energías a ver cosas es increíble es creerlo reventar bueno cuestión trabajamos en un hospital acá de la ciudad y es increíble increíble todo lo que me cuenta que ve ella me dice que los profesionales que se mueren en el hospital ella los ve y siguen trabajando aunque parezca increíble pueden estar al lado nuestro que ya los vio el hombre de mantenimiento por ejemplo que se muere hace unos años sentado en su descanso en un banquito fumándose un cigarrillo los ve a los profesionales con el ambo caminando por el pasillo estando por ahí quietos en un lugar con su carpetita es increíble una vuelta me cuenta una anécdota ella está acomodando las cosas en su sector del hospital y ve como por el ventanal pasa alguien corriendo y entra y claro cuando cae en la cuenta de que no había abierto la puerta para meterse esa persona automáticamente dice ay no mira las carpetas salen todas volando por el aire no no tremendo la verdad que es creo reventar bebana bebana bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok carina está en vivo con nosotros hola carina como te va hola que tal héctor como te va bien gracias por esperarnos y te queremos escuchar no gracias a ustedes queremos escuchar tu historia bueno esta historia bueno que voy a contar es real y no creo que bueno puede llamarse como paranormal yo mi tía que era mi madrina la mamá la hermana de mi papá bueno vivía en una casa acá cerca de la de mi papá que era la de mis abuelos y fallece fallece mi tía somos tres hermanos éramos sus únicos sobrinos mi tía no tenía hijos bueno yo era la hijada me dejó la casa a mí cuando mi tía fallece nos pidió a los tres pero a mí me pidió que por favor bueno que la cremáramos y que las cenizas de ellas las tiráramos al donde como estaba donde le había mostrado a mi abuela que era al río bueno este bueno pasó el tiempo yo no me quería morir a cada casa por los recuerdos mis abuelos bueno mi tía falleció encima fue para año nuevo un año nuevo este la cremamos todo yo como a los seis meses empecé a pintarme y mudé la casa bueno nada yo sentía que había como que había alguien más así no podía verlo no podía verlo pero sentía que había alguien más como que no sé alguien me quería decir algo bueno yo no lo entendía muy bien hasta que bueno invito a una amiga a mi casa y me dice che yo no te quiero decir nada pero yo ¿sabes que veo a tu tía que estás entrando en el comedor? digo no me estás me estás embromando me dice no, no, no sí, sí un día me voy de casa salgo me llama a mi hijo por teléfono me dice mami ¿dónde estás? le digo no mi hijo es grande ya le digo bueno salí me dice bueno mira mamá no sé si querés venir o no querés venir porque yo salgo a la cocina y la tía está sentada en el comedor y le digo bueno pero Luca no me dice ¿tenés miedo? no, no, no la tía no sé que algo me quiere algo quiere decir yo no la podía ver a mi tía la verdad se ve que me quería decir algo a mí sí y se presentaba todo el tiempo y la veían de verdad y yo no no, no no, no la veía me sentía una presencia pero no la podía ver bueno un día voy a comer un domingo a lo de mi mamá estábamos mis tres hermanos mis dos hermanos y yo y mi hermano que es una persona que generalmente no o sea no es que no ve nada no tiene experiencias paranormales nada de eso si estamos sentados en la mesa un domingo a comer y me dice mira me dice te voy a decir una cosa que anoche soñé y con la tía y me dijo por ahí resulta una experiencia rara porque puede resultar a mí me resulta cómico el día de hoy contarlo pero me dice mira me dijo la tía decirle la tarada en realidad le dijo de tu hermana que por favor me vaya a buscar y me tiré la ceniza yo me había olvidado a mi tía me la había olvidado de ir a buscar a la cochería donde la cremaron ay Dios tremendo siempre fui muy colgada muy colgada y mi tía lo sabía y bueno yo era su hija era su preferida y yo me había olvidado y le digo y me dice ¿qué hiciste con la tía? me dice ¿la fuiste a tirar? como te digo no me lo olvidé bueno la verdad que yo hoy me causa gracia pero en ese momento fue terrible porque si quería comunicar conmigo conmigo de todas las maneras posibles claro a toda costa para hacerte recordar eso para hacerte recordarte yo tenía que le había prometido que le iba a tirar con mi abuela la ceniza Dios bueno fui a la cochería después de como no sé había pasado como ocho meses y gracias a Dios estaba estaban las cenizas porque eran unas personas que eran conocidas nuestras y las cenizas de mi tía estaban ahí pero no me habían avisado no me habían me dijeron espera que la vamos a buscar porque después de tanto tiempo no sé bueno la encontraron me la dieron me la entregaron una amiga se ofreció a llevarme bueno fui con mi amiga acá a Olivos al río y bueno la pude tirar y de ahí en más yo siento que durante un tiempo hubo yo ya hace seis años que estoy en esta casa y durante un tiempo ella siempre sentía a alguien que me cuidaba y después nunca más no la vieron mi hijo no la vio más nunca nadie más la vio no se apareció ni en sueños ni nada pero bueno y al día de hoy ya no la siento acá claro pero durante mucho tiempo estuvo cuidándome como que ahora sí puede descansar en paz ahora puede descansar en paz toda la fe de que a mí me ocurrió eso que ya no estaba tranquila y lo cual se presentó de todas maneras posibles para para que lo hiciera claro gracias por compartir tu historia esa es mi historia gracias por estar con nosotros te mando un beso grande muchas gracias un beso chau chau qué historia qué historia hola Héctor soy David me dicen el negro quería contarles algo paranormal inexplicable que me pasa desde chico cuando tenía 10 años jugaba con mi vecino al SEGA todos los días pero de día una vez me invitó a jugar de noche pedí permiso me dejaron y fui solo era a tres casas de la de mi abuelo tipo 12 de la noche fui cuando sus padres se acostaban y podíamos jugar tranquilos entramos cerró la puerta principal con llaves y hasta una tranca tenía fuimos a la habitación prendimos el videojuego jugamos una hora más o menos y de la nada se empezó a escuchar en el comedor que se caía todo ruidos de platos de vidrios todo muy fuerte los padres de él se levantaron fueron directo a la habitación donde estábamos nosotros y nos gritaron que hacen pendejos nosotros muy asustados estábamos acá ni nos movimos fuimos al comedor no había nada fuera de lugar ni nada roto eso sí la heladera estaba abierta y la puerta principal abierta del todo la verdad no sé cómo explicar cómo no había nada roto yo me asusté dije que me iba me fui corriendo a lo de mi abuelo le conté todo a mi madre también y me dijeron que siempre pasaron cosas en la casa de ellos me contaron que una vez el papá de mi amigo estaba con familiares en el comedor y la madre de mi amigo se fue a dormir porque se sentía mal de la nada empieza a gritar la señora pidiendo ayuda se acercaron a la habitación y le preguntaron qué pasaba la señora como pudo dijo me están ahorcando encendieron la luz y vieron como una sombra que se alejó y se fue directo a un cuadro que estaba ahí lo sacaron rápido y lo prendieron fuego según contaron la anterior dueña de esa casa estaba loca y un día la encontraron ahogada en la zanja de la vereda esto pasó en José C. Paz no doy los nombres por respeto es uno de mis momentos paranormales gracias por estar ahí no gracias a ustedes chicos gracias por sus historias querés contarme tu historia paranormal escribí la palabra vivo y mandala al 11 27 84 107 3 o grábala en un audio y mandala al mismo whatsapp 11 27 84 107 3 son historias completamente reales con historias así no te dormís seguro John despierta ¿qué? Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio que historia mamita querida bueno gracias por otro super programa espectacular mañana volvemos pueden ir a canal 26 se pueden quedar acá con el bonus que ya comienza hasta las 2 de la mañana en Radio Concepto 95.5 o aquí en Bebana ¿algunas afirmaciones para cerrar el día? soy feliz decilo soy feliz soy valioso soy valiosa soy perseverante soy positivo soy positiva soy alegre soy amoroso soy amorosa soy fuerte y golpeate el pecho creo en mí amo mi trabajo estoy orgulloso de cada paso que doy hoy decido ser feliz me acepto incondicionalmente me amo tal y como soy el universo conspira a mi favor mi espíritu es libre y ligero estoy creando la vida como la soñé soy un imán para el amor soy un imán para la prosperidad soy un imán para las amistades sinceras merezco respeto el éxito es inevitable en mi vida soy dueño de mi vida soy dueña de mi vida soy un imán de la abundancia estoy viviendo mi vida soñada decilo aprendo de mis errores si aprendo mi confianza no tiene límites no le tengo miedo a los desafíos soy merecedor de todas las bendiciones que llegan a mi vida y las que están llegando soy más fuerte cada día tengo el poder de crear la historia de mi vida recibo amor de todos lados chau hasta mañana trasnoche paranormal de lunes a viernes a las diez de la noche a las diez de la noche la noche paranormal hola Héctor estamos escuchándote acá la noche paranormal con arroba Héctor locutor en dúplex con radioconcepto